Gracias, presidente. ¿Qué acciones tiene previstas para la provincia de Segovia, la Junta de Castilla y León, dentro del Plan Director de Promoción Industrial que abarca hasta el año 2020? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Como usted sabe, señoría, actuamos sobre cinco ejes. El primero es la creación de empresas y el crecimiento empresarial. El segundo tiene que ver con las políticas de innovación. El tercero son las políticas de financiación, de acceso al crédito. El cuarto son las infraestructuras de carácter empresarial. Y el quinto son las políticas de internacionalización. El año pasado Segovia alcanzó el máximo histórico de exportaciones, más de 320 millones de euros. Y este año está creciendo en ritmo superior al 4,5%, que es algo por encima de la media española y de la media autonómica. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Señor consejero, decir eso y no decir nada es prácticamente lo mismo. Los grupos parlamentarios apoyaron en 2015 un acuerdo de comunidad para impulsar el Plan Director de Promoción Industrial. A pesar de las necesidades manifiestas que tiene la provincia de Segovia, la Junta no ha puesto en marcha un plan de fomento territorial como tienen prácticamente todas las provincias de nuestra comunidad. Mire, algún dato más. Desde mayo de 2008 hasta el mes pasado, el paro en Segovia ha aumentado un 27%, 10 puntos por encima de la media autonómica. La falta de atención directa, la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León durante muchos años, 32 años, para con los segovianos, ha ocasionado que nuestra economía esté prácticamente focalizada únicamente entre el sector turístico y el sector agrario. Algo que está muy bien, pero que, como compartirá conmigo, es claramente insuficiente para una economía moderna. Segovia, señor consejero, necesita diversificar de una vez por todas su economía con un programa territorial de reconversión y desarrollo industrial que, mire, vertebre, coexione y elimine los desequilibrios de nuestra tierra, que garantice nuevos nichos de empleo y que frene la despoblación. Esto lo llevaba el Partido Socialista en su programa. Segovia, capital y provincia, tiene una ubicación estratégica y cuenta con buenas comunicaciones tanto con Madrid como con Valladolid. Estos son condicionantes clave para atraer la inversión productiva. El diagnóstico, señor consejero, está hecho. Se le voy a avanzar. El desarrollo industrial en nuestra provincia pasa por cuatro grandes áreas vinculadas a las comunicaciones. La zona nordeste, donde se dan las mejores condiciones como punto logístico de enlace entre Madrid y el norte de España. La zona de Santa María, la Real de Nieva, Nava de la Asunción y Coca, donde las tasas de despoblación y el éxodo juvenil están ocasionando estragos. La zona de la autovía de Pinares, Segovia a Valladolid, en la comarca de Cuellar y el eje de la nacional sexta, el Espinar-Villacastín, aprovechando esa proximidad con la capital de España para localizar de forma inmediata industrias que sean innovadoras y sostenibles, por ser además esta un área de influencia de Parque Nacional. Los procuradores socialistas lo tenemos claro, pero no ahora, desde siempre, la necesidad que tiene nuestra provincia en materia industrial. Y además también lo tienen claro los agentes sociales. El presidente de los empresarios segovianos la semana pasada le pedía a nuestro portavoz y secretario autonómico, Luis Dudanca, que velara por la defensa de los segovianos en materia de desarrollo industrial. Señor consejero, este grupo parlamentario le pide que trate a Segovia como se merece. Le pide que no ponga parches en materia de desarrollo industrial en nuestra provincia. Le pide que se comprometa y que implemente un plan de fomento territorial como en otras provincias. Pero eso sí, le pide un compromiso que vaya a cumplir, que no pase como con las 35 horas que ustedes firman y después no cumplen. Muy bien. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señoría. Nuestro compromiso es reducir el precio del suelo industrial en la provincia de Segovia antes de que finalice este año. Esto va a suponer una rebaja en el suelo de más de 600.000 metros cuadrados en la provincia de Segovia, que tiene como objetivo, precisamente en este contexto de menor crecimiento económico, favorecer este desarrollo empresarial del que estamos hablando y fortalecer las políticas en materia de financiación. Usted sabe que a través de la lanzadera financiera se han abordado desde el año 2016 ayudas a 797 proyectos empresariales de la provincia de Segovia por un importe de 153 millones de euros en términos de créditos que supone una inversión global incluyendo la aportación empresarial de 263 millones de euros solo exclusivo para la provincia de Segovia, proyectos tan importantes como Drylock Technologies, como Berescenste o incluso más recientemente como Tiger Spain. Son iniciativas muy importantes para la provincia de Segovia, las cuales tenemos que seguir profundizando. Esto nos ha permitido, como usted sabe, crear en los últimos cinco años en la provincia de Segovia 4.100 nuevos puestos de trabajo y reducir la tasa de paro hasta el 8,5% después del crecimiento que tuvimos en el peor momento de la crisis económica. Esa tasa de paro, usted sabe, es inferior a la del conjunto de Castilla y León y también, en consecuencia, inferior a la del conjunto de España. Nos enfrentamos en este momento, como usted también conoce, en un contexto de menor crecimiento económico, de desaceleración, lo que algunos llaman el invierno económico y, por tanto, es muy importante que sepamos acertar con las políticas que ponemos en marcha. Hay políticas acertadas que crean empleo y hay políticas desacertadas que lo destruyen. Nosotros vamos a apostar, como le digo, por la reducción del precio del suelo industrial, por apostar el apoyo a las empresas, crear las condiciones en términos de reducción de impuestos para favorecer el crecimiento económico. Y me parece que ustedes, y por lo que he visto esta mañana, han optado por el otro camino, el de siempre, el que nos pone en riesgo, el que nos lleva a la indefinición y el que acaba haciendo, como siempre hacen las políticas socialistas, y crisis y paro. Y eso es lo que tenemos que evitar también en la provincia de Segovia. Llevemos algunos años de crecimiento económico y años de creación de empleo y yo le invito a ustedes a que con las políticas del Gobierno de España no cambien la tendencia que Segovia ha abordado en los últimos meses. Muchas gracias.